de las calles con nuestro compañero Carlos Tejeda, quien nos tiene el reporte de unos cables de trolebus que fueron derribados por un trailer en plena avenida. Carlos, buenos días. Así es, Miguel, ¿Qué tal? Muy buenos días, nos encontramos justo en el cruce de Robles, Domínguez y Misterios, esto en la alcaldía Gustavo Madero, en donde hace ya unos minutos, bueno, pues, se derribaron los cables que corresponden a la línea cinco del trolebus. Esto, por supuesto, está generando importantes afectaciones a los usuarios de esta línea que corre de San Felipe de Jesús hacia la estación del Metro Hidalgo. Importante también decir que el Metrobús, a través de su cuenta de Twitter, señaló que como es en conjunto la línea que recorre este trolebus con el Metrobús, bueno, pues, tiene ya afectadas algunas estaciones del Metrobús, que en este caso es Necaxa, a la estación de Tres Culturas. Han llegado hasta este punto personal de transportes eléctricos para realizar todas las maniobras, para tratar de conectar nuevamente las líneas que se vieron, pues, dañadas por este trailer, pero bueno, pues, estas actividades van a llevar bastantes minutos, vemos en la imagen de mi compañero Luis de la Cruz cómo están trabajando estas personas. Se quedó incluso una de estas unidades atravesada justo en el cruce de Robles Domínguez y Misterios, lo que también está provocando ya importantes afectaciones viales, principalmente para nuestros amigos automovilistas que han dejado atrás Avenida de los Insurgentes y que se dirigen hacia Calzada de Guadalupe o en su defecto para todos aquellos que van hasta la zona de San Juan de Aragón. Así es que mucha precaución para quienes van a transitar por aquí y sobre todo para los usuarios de esta línea cinco del trolebus, hay que tomarlo en cuenta debido a que, bueno, pues, está interrumpido el servicio y ya lo decíamos, van a demorar todavía bastantes minutos más, quizá por ahí de una hora, hora y media, para que pueda ser en este caso solventada esta situación. Por lo pronto, Miguel, así las cosas en este perímetro de la alcaldía, Gustavo Amadero. Le agradecemos, Carlos Tejeda, y si usted va a pasar por esta zona, pues, salga antes de casa, dese un baño vaquero y al trabajo, por si no, no lo va a hacer. Gracias, Carlos Tejeda, muy buenos días. Seguimos al pendiente, buenos días.